La serpiente nos habla a todos, sí, pero... En el relato de Adán y Eva hay algo que nos sigue comunicando. No importa el tiempo que haya pasado, no importa que lo creamos o no. Adán y Eva nos hablan acerca de los peligros de la falta de comunicación. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo vemos eso? Todo el relato de Adán y Eva, la serpiente en el Edén y Dios, es cómo la gente se comunica. Dios se comunica con Adán y Eva, les da unas instrucciones. La serpiente se comunica con Eva y le pregunta si esas instrucciones son ciertas o no. Eva decide escuchar a la serpiente. Pero miren qué curioso, y cómo los relatos están bien construidos para que funcionen, y es difícil construirlo también. La serpiente le dice eso a Eva estando Eva sola. Entonces, no importa que usted crea o no, lo que dice la Biblia, está evidente que si Eva no hubiera estado sola, la conversación hubiera sido diferente. La serpiente. Entonces, el primer problema que tenía Eva era una falta de comunicación con Adán. Eso sí es universal, porque todos hemos vivido, ya sea en relaciones amorosas, en relaciones interpersonales, en relaciones laborales, en relaciones académicas, un problema de comunicación. Y todos sabemos, todos lo hemos vivido porque ustedes tienen ya más de 15 años. Eso les pasa en la vida muy temprano. Que una pequeña falta de comunicación va a traer consecuencias devastadoras sobre cualquier tipo de relación. De eso, aparte de la verdad religiosa que pueda haber o no, eso es para qué creerla por fe, pero Adán y Eva no se pueden creer sino por fe. Aparte de eso, es una verdad que es incontestable. El gran problema, el desastre que ocurre en la relación a Adán y Eva se produce por una pequeña falta de comunicación. Esa falta de comunicación tiene dos. Hay una, Dios le habla bien, pero ellos no le escuchan. La serpiente le habla mal y ellos le escuchan. Pero si hubieran estado juntos, quizá uno le hubiera dicho al otro, ¿tú estás segura? Le hubiera dicho a Adán de lo que la serpiente está diciendo. O le hubiera recordado lo que Dios le decía. No se hubiera contado igual la historia. No hay forma. Y eso ustedes conocen por su vida personal, todos han vivido esas experiencias. Que se han metido en un problema porque no los escucharon. No tienen que decirme que sí, porque todos tienen más de 15, yo no sé. En un momento alguien tenía que escucharlos a ustedes. Y no pudo escucharlos, por lo que fuera. Y eso causó un problema. En las relaciones amorosas, eso es aún más grave. Porque ustedes también conocen, ya tienen más de 18, que una gran cantidad de relaciones amorosas se destrozan porque uno no escucha al otro. No por otro problema, no por falta de cariño, no por falta de atención, no es ni siquiera por celos, porque no se escucha. Y esa fue la gota que derramó el vaso, o fue la crisis, o fue el fósforo que encendió el fuego del incendio. Es cierto, profe. Todas las veces que me han votado es porque no dejo a la gente hablar. Es por eso. Pero ustedes lo saben. Y entonces eso te harán lleva desde el principio. Porque el problema de la falta de comunicación es el problema humano. ¿Cuántas guerras no se evitarían con una mejor comunicación? ¿Cuántos conflictos sociales, conflictos raciales? Pero es tan grande el conflicto que se ha producido que ya nadie puede regresar a ver dónde fue que podíamos resolverlo comunicándolo. Porque fue en el pasado que es lo que dice Daniela. En un momento, el paraíso, donde ya no podemos entrar, hubo un problema de comunicación. Después del problema de comunicación estamos aquí en el infierno. Entonces dice este teórico que cuántas historias pueden tener esas fuerzas. Vladimir Pro. Dice que son muy pocas. Dice, creo que son... Que son 13, dice, el máximo. Hay 7 y tú puedes combinar alguna más y hay que tener 13. O sea, Danieva está detrás de casi todas las historias del amor. De la capucita roja. Porque Danieva está el personaje principal. Está el que ayuda, el mentor. En el caso de ese mismo Dios. Está la pareja. Y está el que se mete. Siempre hay un tercero. ¿Cómo? Sí, pero... Pero fíjate cómo es la historia de Danieva de perfecta. Antes de ese tercero, hay una separación entre Danieva. Hay un problema de comunicación. Sí, es que siempre hay un problema de comunicación. Y ahí es cuando aparece el tercero. Ahí es cuando aparece el tercero. Que toma la debilidad de comunicación. Claro, y aprovecha. Y la posesión, exacto. O sea, esa es universal. Esa tú la puedes contar. Esa la cuentan en China. La cuentan aquí en el Caribe. La contaban los taínos. ¿Por qué? Que eso le pasa a todos los seres humanos. Prácticamente todas las películas de amor tienen ese... Ese esquema. ...clavo. Exacto. Hay un problema de comunicación. Y ya la gente ni siquiera se da cuenta que el problema de la falta de comunicación. Porque vivimos en una sociedad como que se puede comunicar tanto, pero la gente habla sin decir cosas así. O peor aún, y esto lo dice en el Fight Club. En el Fight Club, el quinto nivel es a Daniel. Entonces si vieron la película, si leyeron la novela, yo hice las dos cosas. Y él, lo dice el personaje protagónico, las personas se juntan no a dialogar, sino a compartir monólogos. Y la parte que más me interesa de lo que me está diciendo el otro es cuándo se va a callar para yo hablar. Eso es Adán y Eva. Y ese es el día a día del ser humano. Profe, ok. Es verdad. Entonces, ¿qué otros relatos universales? O sea, sí, en general. Usted no puede decir para nosotros como que entenderlo porque es que realmente Adán y Eva sería casi prácticamente de todo, o sea, de muchas de las... Bueno, porque ocurre también y es un asunto histórico hasta hace poco, relativamente en décadas, hasta hace poco, casi todas las culturas tenían una educación clásica, o sea, que se creían seres superiores que dominaban la existencia. De esta cultura clásica, en occidente, la principal es la cultura cristiana, o judeocristiana, para ser más precisos. Casi todos los directores de cine y novelistas que nosotros conocemos tuvieron una educación bíblica y ellos tenían una biblia en su casa y la leían, pero como todos sabemos, bueno, quizá ya no todos, porque ellos son muy jóvenes, pero pregunten a sus padres, la gente empieza a leer la biblia por Génesis, pero no sigue. Pues casi todas las historias universales están en Génesis y casi todas las películas se inspiran en esta porque fue lo que la gente leyó. No siguió leyendo. Lo que más llega es a Moisés. Profes, entonces, en ese sentido, Romeo y Julieta, por ejemplo, sería un relato universal porque sigue los mismos parámetros. Pero Romeo y Julieta, sí, por eso Chespi, por eso siempre Chespi, lo que hace es que reinventa a Dan y Eva y la pone interesantísima y la ubica muy bien. volvemos a usar a Chespi, porque ¿quién no conoce a Romeo y Julieta para que lo usamos para este ejemplo? ¿Ramón quién? A Romeo, no Ramón, no. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, así ya. Sí, de Chespi. O piensen en El Caprio, que quizá alguno que vieron fuera perica, muy buena. A ver, díganme, ¿de qué va la historia? Si mal no recuerdo, ellos como que se ven y sin hablar, se enamoran. Yo creo que así, no sé, no me acuerdo bien. Pero el punto es que hay un amor imposible porque ellas, o sea, son de clases sociales muy diferentes, bla, bla, bla. Entonces, ya cuando se van a conocer o van a estar juntos, a ella, bueno, basándome de la película, a ella como que la envenenan, entonces, él cree que ella está muerta, entonces, él se mata, se suicida, entonces, cuando ella despierta de ese sueño profundo, de ese envenenamiento, lo que sea, ella se mata y ya se muere. Se suicida, porque en el momento se sumaron a otro lado. Se suicida. Así, bien sencillo, como ella lo cuenta, pues, es una historia común y de ordinario hay muchas que pasan, pero, ¿qué es lo que hace a Chespi tan grande? ¿Por qué la posición de Chespi entre los escritores y creadores y creadores de los artistas es tan alta? Porque, él sabe lo que son los escritores de la narrativa, él conoce los tres aristotélicos como todo el mundo, pero él sabe que se necesita más. Entonces, por el primero, vamos por la anécdota, que algunos se confundían. La anécdota es sencilla, no es un resumen del relato, la anécdota es quién los personajes. Entonces, a ustedes les faltó uno de los personajes muy importantes del relato. Un profesor se cortó, ¿qué fue lo que usted dijo? Ajá. Estamos hablando de los niveles narrativos. El primer nivel narrativo es la anécdota, que no es un resumen. La anécdota es los componentes del relato. resumido, resumido, asumir una expresión. Este componente del relato son quiénes o quién. Y en las urnas circulares, su reflexión, se lo olvidaron a unos personajes muy importantes, aunque ni siquiera son secundarios, porque no hablan, pero son prescindibles en el relato. No lo mencionaron. Ni siquiera se acuerdan de ellos ahora. O sea, de los personajes de las urnas circulares. Sí. ¿Del quién? La anécdota. Por eso yo le puse que ninguno me hizo bien la anécdota, ni siquiera Daniel Wong, que fue uno de los que más acercó. O sea, los personajes, el mago, no sé si el fuego cuenta con un personaje. Sí, porque era el dios del fuego, que era un caballo o un tigre. ¿Caballo o tigre? Sí. Ay, perdón. Ok. No sé si cuenta el hijo del mago, o sea, el segundo mago. También los que vivían en esa aldea. Tú lo mencionaste ahora, pero tú no lo pusiste en tu relato. No, exacto, lo menciono ahora, lo menciono ahora. Porque antes de la clase, sí. Exacto, porque ese trabajo lo entregamos antes de la clase, entonces después, en la clase pasada, usted como que hablaba un poco de eso y ya uno como que, es verdad. O sea, antes de eso estábamos un poquito menos informados. Exacto, eso yo no lo puse, yo nada más puse el mago en mi anécdota. Ajá, entonces están los estirantes del mago que se desvanecen, hay uno solo que tiene eso, es el más importante, el que se convierte en mago y luego, y para mí es fundamental porque recuerden que estos son, recuerden, estos son los chicos o los jóvenes o las mujeres, no se sabe quiénes son, que lo alimentan a él y que le llevan ofrendas. Entonces Daniel le recordó a Merlín y claro, por supuesto que Merlín es el personaje en quien Borges se inspiró para ser ese personaje. O quizá no Merlín, es lo que dicen algunos, que Merlín es el hijo del mago, que no es el mismo mago, sino su hijo, que se va lejos y así le lleno se lejos el que llega a las costas británicas. Por eso es otra historia. ¿Y ese sería el quinto nivel? No, no, vamos a ver. No. Nosotramos con Chespierre. De Chespierre, los personajes principales se dividen en dos. Está el bando Capuleto y el bando Montesco. Estos personajes son enemigos a muerte y tienen cada uno de estos grupos de personajes, su personaje principal, su protagónico, que es Romeo y es Julieta. Está la novia de Julieta, que casi nadie recuerda el nombre. Está el mejor amigo de Romeo y está también la amiga, compañera, sirvienta, doncella de Julieta, que la ayuda. Está el cura. Hay muchos personajes porque es una obra de teatro larga. Un melodrama porque él le puso una tragedia pero es un melodrama. Un melodrama muy largo. El conflicto es evidentísimo. Las familias se odian y los hijos de la familia se aman. Imagínense qué conflicto más perfecto. Yo quiero, mi personaje principal quiere justamente lo que mis otros personajes no, la unión entre las familias y las familias se odian, las familias se desprecian y esos personajes son víctimas entonces del el significado. O sea, qué quiere decir Shakespeare, pues Shakespeare quiere decir es tan evidente también que, a ver, qué quiere decir Shakespeare. Yo digo que es evidente porque quizás te lo aventan en el día. que el amor puede florecer aunque sea en las peores condiciones, vamos a decir. Claro, claro, absolutamente. Que el amor surge hasta del odio. El amor es tan poderoso que hasta de su contrario puede surgir. y qué grande es el amor. Eso sin ninguna duda. Pero, si Shakespeare se quedara ahí fuera una historia igual que las 5.000 o 6.000 historias que había antes de Shakespeare y que las 600.000 historias que vienen después. Pero Shakespeare no se queda ahí. ¿Cómo él logra construir un relato que supere el tiempo, que lo supere a él, que supere a su época? Él tiene que decir algo conectado con su tema, conectado con su conflicto, que pertenezca a su anécdota, que sea diferente, que sea superior a su significado. Es decir, la corriente subterránea de sentido. Él conecta en todo su relato, en toda la familia Julieta, él conecta un mensaje de amor sobre el odio, porque ese es su tema, un mensaje de amor sobre el odio, que es increíble y que lo llevó a que por siglos su obra de teatro fuera prohibida en muchos países. ¿Y cuál es el secreto que tiene Romín Julieta? ¿Qué es lo que hace Romín Julieta? Ya sabemos que su quinto nivel es Adán y Eva. Pero lo que pasa es que no se acuerdan de la película. ¿Podría ser por el cuarto nivel? ¿Cuarto nivel la cual es? El nivel es psicológico. O sea, para que un texto destaque, se tiene que saber cómo se va a acabar y que sea un conflicto. la autoridad tiene que tener su final. Pero miren, hay un punto y es así, literalmente, está casi oculto, que es el verdadero punto de Shakespeare. Shakespeare habla que el cuarto nivel de los sentidos sería el amor hasta la muerte. No. No, más allá de ahí. Tiene algo que ver con las familias. No, incluso más allá de las familias. Sí, evidentemente, claro, la familia entiende, por eso el final no es una tragedia tan grave porque la familia se reconcilia. La guerra que la tenía, cuando ellos encuentran a sus hijos muertos, pues ellos se reconcilian. Entonces, la familia no fue un sacrificio para reconciliar a su familia. A los hijos, o sea, hacia Romeo, hacia la familia de Romeo, hacia Romeo y la familia de Julieta, hacia Julieta. No, la familia de Romeo hacia la familia de Julieta, los Montesco y los Capuletos se reconcilian al final. No, eso no es lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que si no entra en juego el amor que le tiene la familia de Romeo a Romeo, o sea, al personaje, Romeo. Ellos se dan cuenta que ese amor no estaba bien puesto. Las familias se dan cuenta que si ellos amaban tanto a sus hijos, los dejaron morir por una tontería, por falta de comunicación, porque el problema que había entre los Montesco y los Capuletos se resolvía con unas cuantas reuniones de buena fe, con comunicación. Ellos se dan cuenta de eso. Pero miren que el problema de Romeo y Julieta no se resuelve por falta de comunicación. el cura, que es el que le da a Julieta el veneno, que la va a hacer pasar por muerta, no matarla, le envía una comunicación por escrito a Romeo. Romeo no la recibe. El cura no se asegura de que Romeo la reciba y cuando Romeo llega a la tumba y encuentra a su amada muerta y no puede levantarla porque no pasaron los efectos de la pócima, Romeo se mata. Entonces Romeo muere no por falta de amor, Romeo muere no porque su familia estén disgustadas, Romeo muere no por el odio, Romeo muere por la falta de comunicación. Entonces lo que hay sumergida en toda la historia de Romeo y Julieta es que la iglesia católica manda mal sus mensajes. La doble falta de comunicación pero él lo lleva al punto no solamente religioso que sería sino al punto político porque en ese entonces en el siglo XV y el siglo XVI la iglesia católica era el poder político más fuerte de Europa y por consiguiente del mundo. Entonces Shakespeare está hablando en contra de la iglesia católica en un momento en que su país Inglaterra está enfriando con una guerra contra el papado contra el imperio español y los aliados del imperio español que en ese momento eran los que hoy conocemos como Alemania. El imperio inglés el imperio británico está en guerra contra el sacro imperio romano germánico y Shakespeare hace una historia de amor para atraer público que se convierte en una obra en contra de la iglesia católica. Y por eso en la Inglaterra protestante de la época Shakespeare se convierte en el poeta nacional en la voz más escuchada porque con la obra de Shakespeare la reina Isabel le puede decir a los jóvenes ingleses miren por qué no se puede ser católico porque los católicos no saben comunicarse ni literalmente el mensaje de Romeo y Julieta es no te lleves del cura. por eso está tan soterrado que la gente la ve y la ve los católicos de la época no la obra estaba prohibida en España y en Italia en Italia no existía o no se llama vital ellos sí supieron de qué iba y Shakespeare por mucho tiempo fue considerado un enemigo de España por mucho tiempo no te hablamos de 50 años sino de siglos porque como sabemos por mucho tiempo por siglos España es el país más católico del mundo fíjense cómo es que se convierte una obra en inmortal y profunda cuando tú tratas todos los problemas de tu época los problemas de la juventud que los padres no escuchan los problemas de los padres que no escuchan a los hijos los problemas de los negociantes que no saben negociar sino es aprovechándose del otro que no creen en el ganar ganar que es lo que le dicen a los negociantes a los capuletes y a los montescos gana dinero pero no se lo coja todo al otro deja que ellos también ganen el problema de pareja estupendo cómo se plantea cómo va Julieta a tomar una decisión tan impactante hacerse pasar por muertas sin estar segura que Romeo lo sabe eso es como que una le diga yo voy a comprar una casa al marido y que el marido no se entera y se entera cuando le llega la cuenta del banco de la hipoteca mira la casa de la hipoteca es un abuso o viceversa que el marido compre un ingue de carro sin decirle a su mujer o que el novio haga una decisión me voy a hacer una maestría sin decirle a la novia y le dice al novio tú te vas ¿cuándo? y cuando te vuelves dos años dice la novia pero se inspiraba de todo eso en Ramón Julián sí, Lía profe que yo no me acuerdo ¿por qué fue que ella se hizo pasar por muerta para salir de su casa y escaparse con él? para casarse para casarse con él ok y el cura que los va a casar es que le da la idea le dice mira yo tengo aquí una pócima que cuando tú te la tomes todo el mundo va a creer que tú te moriste nadie te va a echar de menos qué idea y él y él no le o sea él tenía la intención de darle el mensaje a Romeo o él nunca la tuvo la intención sí, mira él la tuvo pero no lo hizo la versión que uno lee de Shakespeare es por negligente ok, ok pero hay versiones hay películas que lo presentan como malo y lo vamos a hablar ahora en otro Zoom que a este le queda bonito pero imagínense es que a Dan y Eva faltaba la serpiente entonces hay versiones que ponen a la serpiente como el cura ya, sí no es solo por negligente sino por maldad que él no no permite que se comuniquen bien los protagonistas del radar en la versión de Shakespeare hay negligencia en el texto que tenemos ok, ok entonces entonces vamos a ver